Hey, ¿qué pasa chavales? Soy Kroh, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust Y como siempre chavales, si os molan los vídeos, dejadme un pedazo de me gusta Compartirlo con vuestros colegas y suscribiros si no se suscrito Y nada chavales, disfrutad del vídeo Ah, a la izquierda hay un tío A la izquierda, un tío ¿Dónde? Vamos a matarlo, vamos a matarlo Uy Uy, 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 uy Vaya puta mierda Hola, hola, venga, llévame Llévame, crack, venga Gracias por traerme Uy Le he cogido una chavuena Te voy a abrir, te voy a abrir La jeringa pa' mí No, 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 pero ya tiene muchas puertas, vámonos No es por nada, pero tengo el arco cargado aquí Yo también, yo también ¿Nos vamos? Eso sí, creo que ahora nos podemos Vamos a apostar a ellos, que a lo mejor me matan con la pay Con el apoyado ¿Dónde está mi nueta? Aquí, aquí de arco Lo ha matado A tomar por favor Qué buena No sé si me disparan Hace la prueba, a ver si no disparan A ver qué tiene, qué tiene ¡Va llenísimo! A ver, a ver, nos vamos, ¿no? Con 400 de craves mutas Un tío con ballista ¿No es bytons? Hubo una ¿Nos vamos? Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Dame pa' ver, déjame ir No entering Se va, se va al otro, se va al otro Sayu, sayu, sayu Le seguimos, le seguimos Con distancia, con distancia ¿Por dónde? Por detrás ¿Cómo es que por detrás? Por donde hemos venido, creo Eh, lo escucho Aquí ¿Dónde está? Corre, corre ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Por ese, por 190 Abre, abre, abre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que se ha ganado, ese se ha ganado! Se ha ganado, sí, sí, está mal Qué puntada que suene ¡Aquí, aquí está! Muerto No, porque se me ha petado los FPS pero a muerte, loco Sí, a mí también Dejadme, dejadme Dejadme, dejadme ¡Uh! ¡Uh! Sí, la ha ripeado, la ha ripeado La ha ripeado, la ha ripeado La ha ripeado La ha ripeado ¿Looteo o no? Sí, lootea todo Sí, sí Es que los del rifle van hasta viniendo ahora ¡Ah, ya lo veo! Creo que están, ya ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! Aquí va uno ¡Ja, ja, ja! Puto pringao Joder, qué puto la nueva de Se lleva arma Quince, ¿no? Sí Claro Le tengo el pixel a la del medio, ¿vale? Intenta hablar flojito Que podamos escuchar los pases Sí, sí, sí Habla joven Les voy a hacer eso, les voy a hacer eso Están andando ahí, ¿eh? Me agarra Dispara, garajo, dispara No, no está ¡Cuidado! Muerto uno Yo dos Muerto uno Vamos, avanzamos Avanzamos yo y Minueto Ha cerrado, ha cerrado Ahora mismo... Lo ha rematado Alba la válvula Minueto, alba la válvula, eh Ah, bro, eh, Minueto Juan, lo te guste y le mete No, espérate, espérate Ah, mira, veo uno, veo uno Le puedo reventar, espérate A ver, Minueto No Aún no he reventado un poquito Le da, le da Uno, tres, uno muerto Los dos muertos Los dos muertos Buena, buena, una Ya está Entro, entro, entro Metele Tienen muchas cosas Sí, la SMG, esto Me llevo la SMG yo, oye Lootea rápido La cabeza me la va a olvidar, yo Míralo Le damos, eh Le podéis dar a vosotros Lleva una Lleva una Lleva una Dos, cuatro Ha cogido la SMG La ha cogido la SMG Toma, die fácil Está metido detrás de la piedra Lleva mucho En esta casa Nake, nake, nake Dos, muerta 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 ¿Has matado al pavo? He matado al nake En la casa, en la casa esta Se ha metido dentro Muerto Muerto Con doble barrero Está aquí, ahí Hay que cojarlo, está aquí ¿Dónde? Ah, me meto Sí, 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 tened cuidado Muerto Eli, Eli, Eli Bocha, al de arriba Con arco Un nake, un nake Un nake Es sabido Estás chupada Rian ¿A quién dispara? A ti, a ti A ti ¿Por qué te dispara? Ojo Porque tiene tropa Pero... Ahora tiene que estarse Nake, nake Oh, 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 oh Al somales, está apretadísimo ¿Dónde está? Me está disparando Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Me está disparando Tengo el Eli ¡Quita, quita, quita! Va apretadísimo Ahí está, ahí está ¡Me viene con la espada a pegar! ¡Vetele, metele! A ver, trácate el alma Si el Eli ya te ha pillado No, a mí no Denle Le he dado, le he dado una Se va, se va Se va por mi lado Le he dado otra, muerto ¡Misiles, misiles! ¡Oh, shit! Este tiene cosas, eh Déjame el helicóptero de mierda No, no funciona para nada No te rayes ¡Aquita miro esto, jopunda! Me va a disparar, creo Me meto en la cueva Sí, sí, carallo Carallo, carallo ¡Botea! ¡Botea vosotros! Nosotros estamos jodidos ¡En la cueva! ¡No, no, no! ¡Lo ha matado! ¡Mi coño! ¡Lo ha matado! ¡Muerto ese! ¿Dónde está la cueva, ellos? ¡Lo tengo todo! ¡Lo tengo todo! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Eso, eso! ¡Minueto, traga bala por mí! ¡A la cueva, la cueva! ¡Eso! ¡Minueto, corre! ¡Corre! ¡No! Te luteo rápido Tío, pero ponte el hatman Lo has luteado ¡Eh, que viene alguien! Te luteo, lo has luteo Guadalu, mirame, mirame Mirame, mirame Tienes una espada ¡Ah! ¿A qué? ¡Es verdad! ¡La tengo, la tengo! Chavales, había un naque con cosas Que había cogido del suelo o algo Me cago en la puta, no puedo salir A mí creo que no me dispara Vosotros se podíais salir Yo le he pillado pecha de cosas al nota S Yo también, yo también ¿Me habéis luteado? Yo te voy la python y las balas Están con arco aquí, están con arco Sí, sí, yo puedo asomar un poquillo Con la ballesta si te disparaba, ¿verdad? A mí me dispara, así que... Vamos a meterme un ballesta Yo empiezo a matar, ya está Se pira Lenny, me parece No, no se pira, no te rebaño Mira, 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 mira ¿Cómo me meto aquí? ¿No ven a ver? ¿Te imaginas? Me he empezado a dispararle ellos A quitarse Se están cargando Mira ¡Métele, métele! ¡Muétele! 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 ¡Me ha matado con doble escopeta! ¡Entra, entra! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Y yo! ¡Carallo, sácate el arma! ¡Que estás dentro de la cueva, hijo puto! ¡Levantarme! ¡Levantarme! ¡Le levanto yo! ¡Le levanto yo! ¡Le levanto yo! ¡No, no, yo, yo! ¡Sácate tu arma! ¡Ponte ahí abajo! ¡Qué susto! ¡Corre, corre, corre! ¡Cubro, cubro! ¡Eos! ¡Hala! ¡No me han pillado! ¡Tengo de poder moverme, tío! ¡Muétele! 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 ¿Huerto otro? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Revolver! ¡Revolver! ¡Para que no lo pille nadie! ¡Cuidado, Lery! ¡Estoy en revóver! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Yo estoy a 9 de mida! ¡Eso es! ¡Muétele! ¡Se va! ¿Te ha pillado el revólver? ¡No! ¡No es! ¡Eso es! ¡Toma, toma una otra! ¡Quido con eso! ¡Donde está el puto revólver! ¡Dejame curarme antes! ¡Io! ¿El qué pasa? ¿Que no encontráis? ¡Revolver! ¡Revolver! ¡Aquí, aquí! ¡Otro! ¡Échate para atrás! Chévate para atrás No puedes salir corriendo para delante La misma, la misma, dos pa... He matado al full equip Son de full equip, eh ¿Me doy? Uno está muerto, uno está muerto Sí, vete Les remato si puedo ¿Dónde están? Uno, he dado dos No tengo ángulo con ninguno, tío Me ha matado, me ha matado No podemos, no podemos Ya, he retirado, yo cubro un poquillo Mocha ese Height Mocha, más de la rosa No tengo ángulo ¿Qué he dado? ¿Le he dado hit? ¡La has matado! ¿Que he matado de la torre? Sí, 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 le he visto caerse hacia atrás Pues, en plan, bueno... No se ha metido hasta aquí He matado a los dos Ah, y me da cuando ya está muerto Guay, guay, juego Simplemente que he pillado otro rifle y bala y... Es que tú, chavales Tienen... si tienen la SNG El blanco... ¡Dos arriba, dos arriba! Dos arriba No, tres porque hay uno arriba del todo en la montaña Chavales, están arriba los tres 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 le has dado al del bolt, creo, la mocha Venga, la bolt lleva una Qué caña pero tal Estoy yendo de aquí Me da una Se mete para adentro Corre, tú corre, tú corre Cuidado, cuidado, cuidado Lo asusto, lo asusto Está arriba del todo, arriba del todo Arriba vuestra! Arriba vuestra justo! Es una piedra redonda asquerosa He dado una He dado otra Me está empujando ¿Quieres remolver? Enemigo, enemigo Quita, quita, quita Súbete arriba del todo, es mejor para ti Y para mí para poder lutear No vas a poder subir así No vas a poder subir así Ya, ya ¿Tenéis hazmat? Dejadme un hazmat de ahí Aquí hay más hazmat Aquí hay de todo, tengo de todo Dejadmelo en el cuerpo Yendo hacia la casa Muerto uno, tiene que haber más Estoy curándome No, 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 está lejos Está justo enfrente Bueno Oh, hay otro más Ahora son cuatro, creo Me doy para detrás Vamos para atrás Silencio Lleva dos De la derecha he dado una solo Pues lleva dos Un nage compadre detrás tuya Muerto Que hijo de la gran puta, eh Me ha matado A mi deja conmigo No estaba lejos En el bidón ese de agua No, 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 lo ha matado Era un nage con un narco compuesto No, 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 hay otro Por ahí Dale, dale, espérate ¿Me la has echado? Tiene que haber otro, sí, está en el suelo Ten cuidado, están saliendo los vecinos con escopetas, tío No, 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 no ¿Eso es a ti? Sí Veinte segundos y pues He dado mucha, creo que lo ha matado Y cuántas puertas ha abierto este tonto Quítaselo, quítaselo Emmmm... algún pa' dentro, eh Olis Saca el rifle Tíralo fuera Voy pa' allá Carallo, me ha perdido el ortogato Y dios, está todo abierto Voy, voy Voy Tiene el anillo exterior, vale ¿Quién viene? Nadie, nadie ¿Qué casa es? No, no, no Me pecinco ¿Qué dices? Saca eso Toma, Juancu, llévate estas cosas Y ahí seguís sacando cosas ¿Qué tiene? Chaval, un pa' dentro, que le hemos abierto 50 puntos Hostia, el scrap No, el scrap Lo saco Cubre abajo y yo te rompo los sacos Cubre, cubre Lo ha dejado todo abierto el puto parguila Tiene chetopeta, tiene chetopeta 500 a sufre, pa' fuera, pa' fuera La quita, que le meto con los altos Quita ¿Qué tiene? Está aquí, está aquí Ya ha aparecido Estoy mirando, eh Agatete, agatete Uy, esta tiene... Si, tiene control Paso, paso Métete, métete Uh, 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 otra vez Va, 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 va Va, lanza, lanza Toma, carallo No, no, va Eh, hay alguien adentro Dispara ya, eh Sospecha, eh Sospecha Uh, inventario de piedra Chavales Equipao, mocha Sí, sí, sí Doble mocha Sí, sí, sí Dios mío Inventario de piedra, sí Que llevo el inventario y una piedra Pírate, pírate Dios amadero Dios, son malísimos, tío Sí, yo no sé cómo me mata esta este Jajaja 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 Hostia puta, qué malo O sea No me han dado ni una Jajajaja El paniqueo, el paniqueo Corre, que se va Corre, dispara No vea que no llevo Juanco Buzame, porra Pero en la costa Vamos Muertos, eh, muertos Méteme Y yo, y yo, y yo Pillar los graves de casa ¿Dónde, dónde? Que no se suba, que no se suba Ah, va Mocha a uno Voy, 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 voy Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso No le va, no le va Se pira Dispara, dispara, dispara A uno lo ha matado, el dos Mocha a otro Ay, qué miedo Se salta, salta Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado Dale, sacase el barco Voy Te estáis tardando Mocha a otro Sacarse el putísimo barco Tranquilo, tranquilo Yo S**t Creo que ya está muerto, eh Creo que los he matado dos ya, eh Pues el intermitente Yo no sé esto dónde mierda está, eh Ahí enfrente En 300 200 ¿Quiénes son? 200 de metales Eh La te ilumino La has dejado encendido Ya, y que Don genio Bueno, vosotros vais con ese barco, ¿no? Gracias Hostia puta La has matado La has matado Eh Me vienen tres, tío ¿Dónde? Con rifles Venga Estamos aquí del lado tuyo ya, eh Voy a jugar Estoy muerto Está bien No está muerto No está muerto, no está muerto No me he cargado uno, no me he cargado uno El destapa ha muerto El destapa ya está muerto Hemos echado los muertos en el revolver Hit, hit Está reventado, está reventado Muerto Lo han cagado ellos, tío Uh Van petaísimos Van petaísimos A ver, a ver, que tiene Mira, mira Dejame ese Dejame ¿Qué tiene? Van petaísimos Van petaísimos Van petaísimos Van petaísimos ¿El otro qué? Mirad, mirad Estos dos, estos dos Rápido, mirad A ver, a ver, a ver Rápido, estos dos Dios No, pero que cojones Van petaísimos Van petaísimos ¿Qué le logren? Sí 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 Te dejo aquí en el cofre Tu veras Mirueto corre Ahora amigo looteazo Hit Pocha, muerto, muerto Muerto, muerto Un pa' dentro otra vez, mirueto No, 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 no Lo tiene toncima, lo tiene toncima Ya, vamos ¿Tiene ton azufres pieles y ton rollo? Yo puedo hacer un pa' dentro No, no, no ¡Oh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Lápido 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 ¿Me he pegado? Lápido, me he pegado El que está ahí Me mata Me mata Ahí no Ah Ahí ya A ti te cuela a un misil, eh Joder Creo que va a misiles Misiles, misiles Yo me he metido para abajo Va a tirar una armadura Eh, que nos lo roban Vale, estoy dando Te acabo de dar Le estoy dando A nosotros Vale, bien, bien Ya lo he dicho, vale Este ha tirado más Más el y en su vida que nosotros Cae, cae Me ha matado, me ha matado Misiles, misiles, misiles Móvete Móvete, muévete No, hijo Cae ahí Joder Para afuera entonces Al matarte a ti mi nueto se ha pirado, ¿sabes? Ya, ya, ya Que rabia Que rabia lo No, ya tengo ahora Tranquila Muerto ¿Eh? ¿Dónde está el de la LR? Le he dado una Y se te le das botas Oh, mucho ha muerto Vale, buena, buena Estás a un tiro ¿Eh? Sale Le he dado una Va a cojar más ahora, ¿eh? Se ha pirado para arriba, garaje Huevo Tengo un negro en el mundo Son ellos Están allí, son ellos Están allí, son ellos Están muy lejos ya Mami, tío, mocha ¿Puedes ayudar? Escóndete, escóndete No tengo mal No tengo mal No tengo mal Le he dado una y mocha No sé si lo habré matado Son malísimos, ¿eh? Yo me quedo looteando Y no me dan Míralos Macho A mí me la enchufan todas De mocha Son la mierda, tío, mira Me han disparado ya Como tres cargadores cada uno Y aquí sí Lo mató todo de vida ¿Por qué coño trae un lobo? Quiero disparar con calma, tío No como estás haciendo esos gilipollas Me matan Calma, quieto ¿Te han matado? ¿Qué arma quieres? Toma, un rifle ¿Dónde has muerto? Otras palas no tengo, ¿eh? ¿Pero dónde has muerto? ¿Uno? Ya me he looteado Puto al busto, no veo con él al busto Se me ha pesado el juego Se me ha quedado congelado He muerto Y bueno chavales Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya molado como siempre Si es así, ya sabéis Déjame un pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Y comparte el vídeo con tus colegas Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!